Amigos, en esta parte de C24 Noticias recibimos a Marcela Alfaro, ella es gerente general de CCK Costa Rica, una empresa de comunicación estratégica con presencia en toda la región que tiene, bueno, un análisis importante de lo que ha sido el más reciente estudio que tiene que ver con los influenciadores, las personas que por su motivación, por su trabajo, por su desempeño y hasta por su carisma logran un puesto fundamental para tener influencia en la sociedad. Marcela, bienvenida, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación, encantada de estar aquí y compartir un poco del estudio que recién lanzamos. Sí, estaba viendo esto, ¿no? Interesantísimo, sobre todo porque el estudio se llama ¿A quién le creen los centroamericanos? Bueno, se hace un análisis de las principales figuras por cada uno de los países, pero a manera general, ¿en qué le creen o a quién le creen los centroamericanos? Muy interesante su pregunta, Gustavo. En términos generales, podríamos decir que los centroamericanos le creen a personas que tienen un nivel de conocimiento de la materia, por ejemplo, en el área de salud, pues le creen a personas especialistas en temas de salud, lo mismo finanzas, moda, por ejemplo. Esa es una característica importante, pero otro hallazgo bien interesante es el tema de honestidad y transparencia de esa persona. Los centroamericanos, en términos generales, valoran esos dos atributos como importantes para depositar su confianza en alguien. Entonces, yo diría que esas son como las tres principales. En persona. Conocimiento y el tema de transparencia y honestidad. Ya, y en cuanto a instituciones, ¿a quién le creen los centroamericanos? Bueno, lamentablemente la respuesta que obtuvo mayor número de menciones fue a ninguna, pero... ¿A ninguna institución? A ninguna institución, exacto. La verdad es que esa respuesta está muy influenciada por escándalos de corrupción, por, por, verdad, temas de nuevo de valores, de transparencia, de, de, de honestidad. Ahora, interesantemente, la segunda mención más importante, en términos generales, la obtuvo la iglesia como institución, con excepción de Costa Rica. Costa Rica es el único país en el que las universidades ocupan ese primer lugar. En el resto de países de Centroamérica, la iglesia ocupa el primer lugar después de ninguna, ¿verdad? Esta institución en la que más confía. ¿Y qué más descubrimientos también encontraron en este estudio? Porque vemos que actualmente también el manejo o la penetración de las redes crea a estas personas como influenciadores, lo hacen más fuerte. Claro. Sí, es bien interesante también. Definitivamente las redes sociales y todas las plataformas digitales constituyen un complemento que muchas de estas personas utilizan para posicionarse en ciertos temas, pero uno de los principales hallazgos del estudio es que seguimos siendo seres audiovisuales y que en realidad el medio preferido para identificar esas figuras de mi confianza sigue siendo la televisión. En todos los países de Centroamérica esa fue la conclusión. Y eso que uno cree que siempre sigue siendo las redes, que ahora están... Que las redes más bien han... no. Sigue siendo la televisión en primera instancia, segundo lugar las plataformas digitales y en tercer lugar los demás medios de comunicación masiva. Pero es bien interesante porque varias de las figuras definidas como de mayor credibilidad en algunos de los países ni siquiera tienen redes sociales. Entonces ahí es donde se ve ese rol que todavía juega muy protagónicamente la televisión. Exacto. No tienen redes sociales pero salen en la televisión. Claro, y la televisión los replica probablemente en sus propios canales de redes sociales. Quiero que podamos analizar las figuras por país. Por país. Por ejemplo, los más importantes de Panamá. Estoy viendo que Juan Carlos Varela, el presidente, es el principal influenciador de denuncia política, pero hay otros personajes también en Panamá. Aparece Rubén Blades, aparece Erika Ender, la coautora de Despacito. Entonces, hay diversos sectores conjugados en cada país. Claro. Y es que, bueno, tal vez es importante mencionar que el estudio preguntó específicamente por ciertas áreas. O sea, en primera instancia se preguntaba, bueno, ¿cuál es la figura pública en la que usted más cree? ¿Verdad? En cada país obtuvimos una respuesta, pero además después dijimos, bueno, si es en tema de, por ejemplo, salud, ¿quién es la persona en la que usted más confía? Entonces, por ejemplo, en ese aspecto, es bien interesante cómo los ministros de salud de cada país, en la mayoría de los casos, fueron mencionados como la fuente de mayor credibilidad. En temas de deportes, bueno, en el caso de Panamá, por supuesto, Mano de Piedra Durán, es una figura, ¿sí? Que ese es otro de los hallazgos, ¿verdad? O sea, la gente no olvida, o sea, la gente sigue recordando esas figuras ícono de cada país. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica nos llamó poderosamente la atención que todavía una figura como Claudia Paul sigue siendo mencionada, ¿verdad? Por supuesto que Keylor Navas obtuvo el primer lugar en deportes. ¿Franklin Chan? Sí, Franklin en tema de personaje, ¿verdad? Pero sí, son figuras que ya incluso están retiradas, digamos, de su función, de la función que les dio la exposición pública, pero que siguen estando en la mente de los costarricenses o en general de los centroamericanos. Y también sale Óscar Arias, ¿no? Don Óscar, correcto, como una de las figuras públicas de más confianza. En Nicaragua vemos a personajes de la iglesia, a Monseñor Leopoldo Brenes, a Monseñor Silvio Báez, en los primeros lugares, frente a Daniel Ortega, ¿no? El presidente de ese país. Sí, el tema de los sacerdotes es en la parte, digamos, general pública. Ya cuando entramos a tema de política específicamente, sí sale en primer lugar de menciones, en el caso de Nicaragua, don Daniel Ortega, déjeme corroborárselo. Sí, que sale también posicionado en otras encuestas. Y la señora Rosario Murillo también sale. También, doña Rosario en segundo lugar. Y vea qué interesante, la persona que mejor representa al país, en el caso de Nicaragua, el primer lugar es para ninguno. El segundo es para Chocolatito González, que es un boxeador, que ha cobrado mucho, digamos, protagonismo recientemente. Y la tercera persona con mayor mención es don Daniel Ortega. Ya, y en el caso de figuras en Guatemala, aparece Telma Aldana, la fiscal general. Sí, presidenta de la corte. Sí, Iván Velázquez, que es el jefe de la misión de la CICIC, para la corrupción. Correcto. Y en tercer lugar aparece Jimmy Morales, que son, han sido poderes en pugna en los últimos días. Así es, así es. Sí, de hecho, esta comisión que usted menciona, la comisión... La CICIC. Exacto, la CICIC es muy mencionada en el caso de Guatemala, ha tenido un rol bien importante, digamos, en el desenlace de acontecimientos públicos, y eso ha hecho que las figuras que pertenecen a esa institución, o los voceros de esa institución, pues hayan cobrado vigencia, relevancia y credibilidad. Sí, señor. Y en El Salvador aparece Nayib Bukele, en primer lugar, como figura pública que genera más confianza. Así es. También está Douglas Meléndez, el fiscal general de El Salvador, ¿no? Así es. Interesante. Así es, y Nayib es alcalde, actualmente es alcalde por un partido independiente, y según la información que tenemos de nuestros compañeros de CSK en El Salvador, es también, o sea, tiene intenciones o es candidato presidencial para las próximas elecciones en El Salvador. Y sale bien posicionado. Bastante bien posicionado. Y figuras por país. En Honduras nos llama mucho la atención, los candidatos presidenciales, aparece en el primer lugar Salvador Narrala, lo sigue el actual presidente de reelecto, Juan Orlando Hernández. Así es. Mucha polémica, hubieran llevado esto también para que lo vieran los hondureños. Sí, los hondureños. De hecho, el caso de Salvador Narrala, yo diría que es un fenómeno en Honduras, porque no solamente sale mencionado como la persona de mayor credibilidad en Honduras, perdón, en temas de actualidad nacional y política, sino también en deportes y en otras áreas, creo que hasta en moda, si mi memoria no me falla. Porque ha sido presentador deportivo y presentador de moda. De concursos. De concursos de belleza. Entonces, sí, y además es una persona que ha sido muy expuesta en televisión justamente, ¿verdad? Toda su vida o toda su carrera ha estado expuesto a las cámaras, entonces, claro que ha ganado una gran credibilidad y una gran influencia. Marcela, de verdad que lo felicito por el estudio, por el esfuerzo que han hecho y por las revelaciones que trae, me imagino que no solo se quedará en Costa Rica, sino que extenderán su presentación en otros países de la región. Claro, claro. Como le comentaba, CSK tiene presencia en los diferentes países de la región, somos una empresa de comunicación que está desde, exacto, de comunicación estratégica desde Guatemala hasta Panamá, y la intención es hacer una presentación del estudio en cada uno de los países, con diferentes audiencias, por supuesto los medios de comunicación, pero también otros sectores, cámaras empresariales que puedan estar interesados también en esta información. Bueno, muchas gracias, de verdad, Marcela Alfaro, gerente general de CSK Costa Rica. Gracias por estos minutos y por estos interesantes datos que nos acordaste. Con todo gusto, para servirles. Así es. Bueno, Marcela Alfaro, la despedimos, ella estuvo con nosotros, gerente general de CSK Costa Rica, hablando de a quién le creen los centroamericanos, un estudio que también vamos a tener en todas nuestras redes sociales para que ustedes lo vean en detalle. Amigos, con esta información vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de CD24 Noticias.